Hola amigos, nuevamente nos encontramos en The Lost Toys, aquí en Dallas, Texas, y pues vamos a darles el recorrido. En esta otra parte tenemos, es casi un museo, pero casi todo esto está también a la venta, vean, Voltron, con su espada, la espada la vendían aparte, siempre, y aquí está el Voltron, y allá atrás está el otro Voltron, el que salió en la línea Shogun Warriors, a ver, ahí está, mira, esta es la patrulla de Robocop, de la serie Ultra, ahí traía su, bueno, este no es cualquier policía de la OCP, pero ahí está, G.I. Joe's originales, más G.I. Joe's, ahí abajo, ahí tenemos las figuras de The Archies, estas son setenteras, completamente, y hablando de setenteros, estos son migos originales de Starsky, aquí está Starsky y Hutch, ahí está arriba Angie Dickinson, que era la mujer policía, el zorro, el caballo de zorro que se llama Pícaro, y miren, este es un playset, con las figuras originales de Tron, de 1982, 83, aquí tenemos, tanto Transformers, estamos viendo el Megatron completo, aquí al lado hay un Grimlock, y arriba podemos ver las figuras de Bravestar, el vaquero galáctico, con algunos de sus villanos también, ahí está el villano y Bravestar y otros más, esta es la base de Mask, la tan famosa base de Mask, aquí esto se movía, bajaban unos cañones, la piedra se caía, salían unos cañones, se abrían todas las puertas, y era una estación de batalla muy interesante, esto es línea nueva, prácticamente, pero vean nada más lo que estamos viendo, los Dino Riders, y tenemos prácticamente, toda la colección, si, de hecho no hay ninguno repetido, son los personajes en 2 packs, versiones originales de WWF, y ese es un General Lee de Ertl, también hacían este, automóviles, aquí tenemos, línea de Casafantasmas, las primeras figuras que llegaron a México, que fueron las Fright Features, pero originalmente las primeras que salieron son, este Peter, originalmente aquí en Estados Unidos, estas fueron las primeras que salieron, el Peter del color de la caricatura de los verdaderos Casafantasmas, pero la primera serie que nos llegó a México fue esa, la de Fright Features, y curiosamente la otra nunca llegó, y aquí tenemos prácticamente toda la serie completa de Fright Features, y si quieren Casafantasmas, pues aquí está la, la fortaleza de los Casafantasmas, pero de los otros Casafantasmas, y aquí está justamente, prácticamente toda la serie, todos los personajes, ahí está Jake, Eddie y Tracy, la chica reportera que les ayudaba, la casa carcacha, premier malvado, y los villanos, y abajo tenemos, a los hermanos, Boy, Luke, Duke, y, atrás está, ni más ni menos que la serie de Robotech, casi completamente, te voy a decir, porque, aquí son las figuras principales, pero abajo tenemos a los, villanos, ahí están los entraedis, y todos están en proporción, mira este Scott Bernardo, están, prácticamente todos, aquí tenemos más figuras de, wrestling superstars, dentro de nuestros luchos originales, y algunos fuera de ellos, y aquí está una cosa maravillosa, que salió en los 80, que sacó Tommy, que eran los Starriors, que básicamente se basaban en, en ser una especie como de, fortalezas de, de robots, naves, o vehículos robotizados, pero todos tenían esta cuestión de, de tener este, un motor, que permitía que se activaran con fricción, entonces uno le da la cuerda, y ya, se movían. La línea Power Rangers, allá hay varios Megasource, hay varios accesorios, de los Rangers, y ahora vamos a pasar, lentamente, a mostrarles, la versión original, de Mighty Morphin, aquí está Tommy, aquí está Jason, estas son, estas fueron las primeras figuras, que salieron al mercado, de Pago Rangers, y aquí justamente vendían a toda la, la colección, ahí está, ahí está Zack, aquí está Lord Seth, y hay bastantes, personajes de la primera, de la primera serie, aquí estamos viendo ya los Transformers, ahí está Omega Supreme, el que entonces, era el Transformer más grande que había, y ya cuando salió Armada, a finales de los 90, salió Unicron, que lo habíamos visto, en la película de Transformers, del 85, y así tenemos, varias generaciones, de Transformers, en la exhibición, incluyendo, la original G1, y ahí está Shot Wave, el original de G1 también, bueno aquí hay más, figuras distintas, el Señor de los Anillos, tenemos Matrix, Swamp Thing, Kiss, la serie de Kiss, que es muy popular, tanto en versiones Mega, como en versiones de escultura, estos son McFarlane Toys, allá abajo hay, hay de varias series, está Buffy la Casa de Vampiros, está Ángel, mira Cyber 9, aquí tenemos figuras de terror, aquí arriba está Drácula, Frankenstein, y aquí mira, hasta The Blair Witch, esas son versiones de Todd McFarlane, ahí está, Blair Witch, Darkman, aquí tenemos, Dick Tracy, de la película de 1990, de Warren Beatty, las figuras hechas por Playmates, bueno, esas son, esa es la patrulla, pero estas sí son las figuras, aquí está el villano, hay de hecho puros villanos, accesorios, como el reloj comunicador, de Dick Tracy, tenemos a los Muppets, estas versiones ya de Disney, y, pues más, miren, Beetlejuice, esto hace mucho que no veía estos, y aquí están, ni más ni menos, que el mismísimo, Beetlejuice en versión Shipwreck, y aquí hay otros, personajes, ahí está Miami Vice, Perros de Reserva, los Simpsons, y, bueno, aquí les podemos mostrar, Action Man, Mortal Kombat, pues aquí, aquí está, el Yamato, este es un modelo para ensamblar, porque, así se siente, las Valkirias, distintas, hechas por Bandai, este es del musical Annie, obvio, una casa de muñecas, este es el cuarto de cambio de vestuario del Cher, hecho por Mego, y, ¿qué más les podemos mostrar aquí? Mira los Tecnozoids, wow, unos Tecnozoids, este es, tenía años que no había uno en su caja original, y, aquí hay otro, y de la serie ExoSquad Robotech, aquí está este más, aquí tenemos este, estos son, son play sets, este es de Big Jim, los dos deben ser de Big Jim, este es como el Dojo de Kung Fu, se le abre la puerta para que se, se pongan, y bueno, aquí tenemos de la serie de Rambo, cuando se hizo una, una, una caricatura, vendieron ese set, de juegos, de juegos, y bueno, pues, ¿qué más vamos a tener aquí, más que G.I. Joe? aquí hay, de todo, y en cuanto a G.I. Joe, tenemos, figura luz, tanto versiones nuevas, como vintage, aquí hay más, más vintage, que otra cosa, tenemos los presets clásicos, tanto el centro de comando, como el hidrofoil, y el famosísimo Combat Jet Sky Striker, el XP-14F, ahí está, ese helicóptero, también fue, de muchas, este, buenos recuerdos, para la infancia en México, y bueno, pues, aquí hay, distintas, este, series de, de G.I. Joe, en sus empaques originales, y para terminar, de mostrarles, bueno, aquí está la nueva serie de Voltron, acá ven que lo pasado, no está, peleando con lo nuevo, tenemos esta, serie que se llamó Capitán Poder, y aquí están prácticamente, todas las figuras, el villano era Lord Terror, ahí está el Capitán Power, y todos estos, juguetes, sobre todo, esta y esta, tenían una interacción, con la televisión, con una especie de, de rayo, que aquí, aquí había un sensor, esta luz, reflejaba con, con el cinescopio de la televisión, y bueno, yo creo que ahora eso, con las pantallas actuales, no funcionaría, porque es un principio, muy similar al de los videojuegos, con el, el de la pistola, que requiere una cierta interacción, con el cinescopio, pero bueno, eso era la tecnología, de los, de finales, de los, de los, de los, ochenta, y bueno, juego amigos, esa fue, la visita, a The Lost Toys, aquí en Dallas, Texas, si quieren venir, está en Empire Central, número, mil cuatrocientos cincuenta y uno, por si están en la zona de Metroplex, ya saben que se pueden encontrar, y más cosas, porque cada vez, están añadiendo, nuevos, juguetes, a su inventario, los precios, son muy buenos, siempre son muy negociables, también, eso es algo que nos encanta, de este lugar, y bueno, pues, si tienen la oportunidad, dense una vuelta, están, están tratando de, de agregar, envío internacional, justo ahorita me estaban comentando eso, entonces, pues, si ustedes quieren, escríbanles, pregúntenles, y seguramente, algo se puede hacer, para que ustedes también, puedan conseguir, algunas de las cosas, que tienen acá, los precios, no están, nada elevados, son muy competitivos, y es una gran experiencia, además, como tienda, te la puedes pasar súper, estando aquí, pues, eso es Ricardo Méndez, muchas gracias, por acompañarme, en esta visita a tienda, de The Lost Toys, aquí en Dallas, Texas, ven esto con la cámara, y nos vemos, en el próximo. ¡Gracias!